Por ahora en Sonson TV Noticias damos paso a Johan Escobar Sánchez quien nos tiene toda la información deportiva de la última semana Adelante Johan Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy En Noticias Locales hablemos del buen balance del programa Por su Salud Móvase Pues en el municipio de Sonson y las proyecciones que se tienen para el final de este año La Dirección de Deportes Local sigue fortaleciendo su alianza con Indeportes Antioquia en el marco del programa Por su Salud Móvase Pues Esta semana se realizó seguimiento al programa en el municipio Claro que sí, informarle a la comunidad que esta semana hizo presencia en el municipio de Sonson la directora regional de Indeportes Antioquia en el programa Por su Salud Móvase Pues Fomentarle a la comunidad que es un programa que maneja varias líneas adulto mayor, discapacidad, actividad física, aeróbico, rumba Es un programa que encierra una cantidad de componentes, gimnasio también los cuales nos miden desde el departamento Hemos venido subiendo la categoría con una prueba que ellos nos hacen que es el semáforo y ya vamos muy alto con ese semáforo de este año y finalizando el otro la idea es tenerlo en verde para que el municipio reciba más recursos De acuerdo con la proyección, el programa espera seguirse fortaleciendo en lo que resta del año y potenciarse en el 2021 Claro que sí, el proyecto para este año es terminar entregándole a la comunidad de Sonson un parque activo saludable Es un gimnasio al aire libre el cual va a ir en la parte trasera del estadio Héctor Urnera Hernández En días venideros empezaremos con la construcción de la placa como tal y Indeportes traería en más o menos un mes ya el gimnasio para instalarlo a la comunidad Es entonces digamos el premio final de este programa frente a una coyuntura dura que tuvimos este año en deporte